Música 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 ¿Ustedes conviven? Sí. No va a ser nada distinto a lo que conviven, pero bueno, yo tengo la investigación de la gente. No sé cómo se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común, basado en la conversación, la convivencia y el debate moral de la libertad. ¿Alguna duda al respecto? Bueno, ¿cuántos usamos esos últimos segundos de sorteo? Nunca vamos a hacer sí. Una cosa es que ustedes iban juntos y está todo bien. Pero alcanzado, alcanzado. Si bien no cambia el protagonismo, pero en los papeles sí cambia y es distinto. Ya estaba hace 15 años conviven. Bueno, ¿tardaste sin darles cierto? No, no, no. Se tomaron su tiempo. Después, ¿qué? ¿Qué? Si algún día ustedes se enojan, poniendo por el ojo y se separan, serán negociados. Y si algún día alguno tristemente fallece, van a salir dos. Pero solteros nunca más. Les cambian el todo civil para siempre. En ningún papel van a poner solteros. Así que dicho esto, ¿se quieren casar? ¿Sí? ¿Sí? No, por favor. Pero bien, los propios tienen un pasor antes y les van a ir consentiendo algo, ¿sí? Ad Scientific. Hola. ¿Un fotito? 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 ¡Gracias!